La vida le cambió de un momento a otro gracias a este tema. Es Erika Ender, una panameña que está dejando huella en el mundo de la música, gracias a Despacito, canción que la ha posicionado como una de las compositoras más cotizadas en la industria. El hecho de poder compartir un momento tan importante para mí como mujer en la industria, y lejos de decirlo de un lado de ego, ni mucho menos, del lado más humilde que puedo para empoderar a otras colegas y otras mujeres en general que sigan sus sueños, que lo que se propongan hacer es posible y que se mantengan siempre fiel a sus valores, al talento que tengan, no importa cuál sea y en qué ámbito sea, y que trabajen por lo que quieren. Erika nos reveló cuál ha sido el secreto de este trabajo creado junto a Luis Billboard. Rompió récord de la canción con más tiempo en el número uno en la historia, y empatamos como canción con Mariah Carey, One Sweet Day, como compositora femenina empanté con ella con el número uno más largo que ha tenido una compositora femenina en la historia de los Estados Unidos. Por eso te digo que es tan importante seguir los sueños que uno tiene, y dejar que el trabajo fluya y que la vida te dé la recompensa que ella cree. Yo soy amiga de Fonzi hace más de 10 años, tenemos una muy bonita relación como amigos, él y toda su familia, su mujer que es espectacular también, sus hijos, además de eso hemos escrito canciones juntos anteriormente, ha grabado canciones que hemos escrito juntos en discos anteriores, y la verdad es que fue un junte muy orgánico de dos amigos que querían hacer algo nuevo para su nuevo material, que lo hicimos con el corazón, que lo hicimos con responsabilidad. La compositora así respondió cuando le preguntamos si era verdad que la amistad entre Luis... No viví de cerca eso, no te puedo decir que los vi pelearse por una canción, al contrario, te puedo decir que he visto que esta canción a nivel de que la compartieron, le dio la vuelta al mundo, y pues yo he estado en el medio como la mujer del pastel, como dices tú. Erika Ender llegó a México para promocionar su nuevo material discográfico, titulado Tatuajes, nominado a Latin Grammy en la categoría Mejor Álbum Canta Autor. El disco tiene nueve temas, dos de ellos ya han sido grabados por otros colegas, uno fue por Tigres del Norte, que es la canción Ataúd, que me encanta, que fue la que ganó el año pasado el Grammy en Mejor Canción Regional Mexicana, que lo compartí con Mónica Vélez y Manu Moreno, ese premio, y adicionalmente Despacito, que es la original, la que escribí con Luis Fonsi, antes de que Daddy Yankee pusiera su rap y su poscoro maravilloso, y los fans que me siguen me estaban pidiendo que grabara mi propio estilo de Despacito, entonces hicimos algo muy íntimo, muy personal, muy acústico. Brilla como el sol, Harry Márquez. Oye... Sale el sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.